Si usted va pasando por la calle 15, más exactamente detrás de la gobernación, al frente de Bellas Artes y no tiene donde dejar su automóvil, le presentamos al señor Carlos Augusto Montero, más conocido como El Negro. Buenas, bienvenido a RTA Noticias. Buenos días, gracias por esta oportunidad y gracias a RTA por este minuto que nos va a ofrecer aquí. Bueno, señor Carlos, cuéntenos, ¿hace cuánto usted está ubicado aquí? Bueno, pues yo tengo ya aproximadamente 27 años desde el gobierno de Lucas Genico Sarchar. Ya gracias a Dios aquí la gente me conoce, me tiene confianza, me dan la llave, yo se los cuadro, se los limpio. Gracias a Dios me ha ido bien. Bueno, ¿cuál es la actividad que usted hace día a día? ¿Le entregan el carro, lo lava, lo limpia? Cuéntenos un poquito acerca de eso. Pues ya como la gente me tiene confianza y me conoce, me dejan la llave, se los parqueo, se los limpio y ahí, vamos ahí. Bueno, con esta actividad que usted tiene aquí diario, usted ayuda con el sustento de su familia, ha sacado a sus hijos adelante, cuéntenos un poquito de eso. Sí, gracias a Dios con este trabajito ya tengo mis hijos grandes, tengo tres hijos, mi señora y todavía no tengo mi casa, pero con el favor de Dios ya estamos logrando el objetivo. Así es, bueno, así que ya saben, para todas aquellas personas que pasan por la calle 15, pueden dejarle el vehículo con toda confianza al señor Carlos Augusto Montero, porque él no solamente les lavará el vehículo, sino que además se lo dejará brillante. Con la cámara de José Amariz, un informe para RTA Noticias, Loreini Spadilla.